Efecto colateral y el chapucero. Vemos que la actividad económica en México, vaya en regiones, sobresale lo que es la parte sur del país. En el segundo trimestre de 2023 repunta mucho la economía debido a las obras que se han hecho por parte del gobierno federal. Algunos estados del sureste están creciendo al doble en comparación con sus pares del norte. Por citar un ejemplo, es Oaxaca, que se ha consolidado como la segunda entidad federativa con el mayor crecimiento y un gran impacto que ha tenido en la economía del país en 2020, después de la pandemia. Y esos son datos de la Secretaría de Hacienda. Le quería preguntar su opinión. Acerca de que ya hay eventos, precisamente hablando de petróleo, ya hay eventos muy importantes internacionales como el Expo Oil y Gas, o petróleo y gas, que se va a llevar a cabo del 13 al 15 de marzo allá en Villahermosa, Tabasco. Pues ahí, pues obviamente, Tabasco también se ha sumado a este crecimiento dentro del sector energético. ¿Qué opinión tiene usted en contraste con lo que dijo una de las candidatas con respecto al cierre, precisamente, de las afinerías? No, pues no me puedo meter en eso, porque ya conocen cuál es mi pensamiento. Yo desde hace años escribí un libro que lo recomiendo a los jóvenes que se llama El petróleo, la gran tentación. Y ahí explico todo lo relacionado con el petróleo y la política. Desde entonces la definí, la política que estamos llevando a la práctica y es contraria a la que impusieron en todo el periodo neoliberal. Entonces, qué bueno que la política petrolera, entreguista, se exponga. Y la defiendan, porque así se aclaran más las cosas. Entonces, pensamos distinto. Bueno, Calderón ofreció que iba a hacer una refinería en Tula, precisamente, para los jóvenes, porque eso ya lleva tiempo. Empezaron a convocar a los gobernadores que consiguieran terrenos porque iban a construir una refinería para crear empleos y para producir gasolina y empezaron los gobernadores a ofrecer para hacer ver los cobrados, para realizar las necesidades de la refinería, para la refinería. Unos hasta hicieron negocio porque compraron los terrenos a precios elevadísimos, habría que revisar el caso de Guanajuato, donde compraron terrenos para la refinería, carísimo. Pero eso ya es un asunto de investigación, eso se los dejo a ustedes de tarea. El caso es que resuelven hacer la refinería en Hidalgo, ahí cerca de Tula, compran también los terrenos, dan contratos y empiezan a construir la barda y ni siquiera terminan la barda y toman la decisión de cancelar la obra, dejando enterrado muchísimo dinero. Y ya nadie habla de eso, y ahora los que están en contra de nosotros se olvidan que ellos ofrecieron, si iban a hacer esa refinería, ya no dicen nada. Por eso le digo a los jóvenes, nada de acostumbrarse a las mentiras, nada de acostumbrarse a comer a comer. Entonces, ya hay una postura nuestra, yo les diría hacia adelante, porque ¿qué se está haciendo para lograr la autosuficiencia y no comprar las gasolinas en el extranjero?, que todavía tenemos que comprar, porque se llegaron a comprar como el 75 por ciento de las gasolinas gasolinas que consumíamos. Ya vamos a dar los datos, puede ser que Octavio nos los mande. Y ahora todavía estamos comprando, porque estamos comprando como el 30, 40 por ciento todavía. Cuando entre Dos Bocas vamos a bajar y vamos a terminar comprando como 50 mil barriles en septiembre. Entonces, sin embargo, para fines, porque va creciendo la demanda, va a volver a aumentar. Por eso hay que definir qué hacer hacia adelante. Estamos construyendo dos plantas coquizadoras, que son como refinerías, porque es convertir el combustóleo en gasolinas, una en Tula y otra en Salina Cruz. Son inversiones, son inversiones las dos como de 10 mil millones de dólares. Ya la de Tula la vamos a terminar en julio, la coquizadora de este año, porque si no tenemos que vender el combustóleo más barato y también el combustóleo contamina más. Son las dos cosas que estamos buscando evitar. Y la de Salina Cruz que comenzó más tarde, esa queremos tener la obra civil terminada en septiembre, pero esa sí va a operar hasta el 25, pero ya la vamos a dejar. Esto va a significar más gasolina, de todas maneras se van a necesitar tomar decisiones, se van a necesitar tomar decisión. Lo que sería una aberración es lo que están proponiendo los conservadores. No sé quién está ahí. No sé quién está ahí. Bueno, ya me los imagino. Los que están así. Un tío. Se le hace agua a la boca. Esos son los que están detrás ahí, de decir, compremos la gasolina, ¿no? No. No. Vamos a producir aquí. Vamos a darle valor agregado a nuestra materia prima, vamos a que haya trabajo en México. Imagínense la refinería de Dos Bocas puso a Tabasco en primer lugar en generación de empleo. Nada más la pura construcción de esa refinería significó cinco años, 35 mil empleos permanentes, 35 mil trabajadores diarios, directos, permanentes, más los indirectos. ¿Cómo le vamos a dejar esas oportunidades de trabajo a extranjeros? Bueno, ¿cómo se le hace? Hay tres formas, tres posibilidades. Una, seguir invirtiendo, como lo hemos venido haciendo, en las refinerías que heredamos, la seis, esta Madero, que no tan pico, Cadereyta, Minatitlán, Salina Cruz, Tula, me falta la de Guanajuato. Salamanca. La seis. Seguir invirtiendo porque ya se tienen las instalaciones, se tiene el terreno, hay equipos, ya hay plantas nuevas. Nosotros las encontramos a 35 por ciento de su capacidad productiva, las tenemos más de 60, 65. Se pueden ir hasta 80, 85. El promedio de producción de las refinerías en Estados Unidos está en 85 por ciento. Pero como aquí se dejaron, porque lo que querían era que se convirtieran en chatarras, ya estaban vendiendo partes. A la próxima 25, según pared. Les voy a productivismo. Las equipos másocadas. Ese es una opción, invertir más y que produzcan más. La otra opción es hacer cuando menos una más, una refinería más, buscar el lugar apropiado, porque, por ejemplo, la de Dos Bocas se escogió que fuese el lugar, no porque era Tabasco, sino porque ahí está una terminal de crudo, ahí llegan un millón de barriles diarios a esa terminal de crudo y la refinería se construyó a 300 metros y es un puerto. Todas las instalaciones están ahí, por eso se hizo en cinco años. Ahí está el petróleo. Entonces, hay que buscar un lugar estratégico, no hacerle como lo hicieron los conservadores, de poner a ver en qué estado, eso es un asunto técnico, profesional, pero esa es la otra opción, la segunda, y la tercera es comprar una en Texas. Eso hay que verlo primero con el gobierno de Estados Unidos, yo estoy seguro que no habría ningún problema. Y luego ver en qué condiciones se compra, porque la de Deer Park estaba en muy buenas condiciones, con mantenimiento, está produciendo 85 por ciento de su capacidad. Nos costó 600 millones de dólares y al año ya se había pagado, tenemos utilidades. Entonces, son las tres opciones, ¿quién va a decidir eso? Ya no nos toca a nosotros, va a decidir la persona a la que le entreguemos la banda. ¡Gracias! 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 evening your to fully to